La vacía se enojó con el toro se meta La vacía se enojó con el toro se meta La vacía se enojó con el toro se meta La vacía se enojó con el toro se meta Era una papilla grita y miraba el mal Era una papilla grita y miraba el mal La papilla se enojó ¡Ay, qué tal! Le dice animar el hombre de las aportas Le dice animar el hombre de las aportas Mi papá, yo se miro cuenta porque me quiero llorar Mi papá, yo se miro cuenta porque me quiero llorar La papilla se enojó Mi papá, yo se miro cuenta porque me quiero llorar